Bien. Primero, buenos días con todos. Damos inicios a la clase del día de hoy. Antes que nada, queremos comenzar esto bien. Queremos poner esto en la mano de Dios y vamos a comenzar la oración. Bien. Recoli, por favor, me ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comienza este día en tu nombre y bajo tu protección, Señor. No me desampares, por favor, así sea. Por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir, para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Oración de la mañana. Gracias, Señor, por el día de hoy, por la vida, por mi salud, por mi familia, por el pan en mi mesa y por tu compañía. Bendice y cuida de cada uno de nosotros y llévanos de tu mano durante este día. Amén. La reflexión del día de hoy será sobre la niña Sarita y sus anécdotas de familia. La familia es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso la podemos llamar iglesia doméstica. La familia cristiana es una comunión de personas que reflejan la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Dios es creador, la familia comparte con él esa obra al procrear y educar a los hijos. Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora. La pequeña Sarita se hizo la compañera inseparable de su padre, impedido y retirado de toda actividad por su enfermedad. Inventaban juegos en los que ambos debían llevar el nombre de un personaje. Su papá hacía el papel de don Mollejo Castro y ella de doña Tel Genitris Grillo. Anécdota Germán y Jorge, jóvenes estudiantes, volvían de la universidad. Le prodigaban besos y caricias. Esto le repugnaba a la pequeña y miraba algún medio para evitarlo. Un día decidió aplicarse una espesa capa de pomada con olor desagradable. La pregunta de la madre sobre el porqué de esta acción, ella responde. Es para cuando vengan esos chinos besones, no me puedan besar, pero este día aumentó la dosis de besos y caricias. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia de pasar este día voy. No permitas, Madre mía, fuerte y maculada concepción, que cae en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como Madre Madre, dame tu santa bendición que la reciba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias. Con eso, entonces, con esa reflexión, con ese mensaje, damos inicios el día de hoy. Esperando que Dios nos cura y que todo salga bien. Por favor, atención a la lista. ¿Alertó? Presente. Aragundi. Presente. Arriega. Presente. Ávila. Sí. Barquín. Presente. Batallas. Presente. Camposano. Presente. Ceballos. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. Díaz. Franco. Presente. González. Presente. Guaranda. Presente. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute. Presente. Molina. Presente. Don Roy. Presente. Morales. Presente. Olaya. Presente. Palacios. Presente. Paladines. Paladines. Peña. Profe, creo que ella tiene mal internet. Ya, ok. Peña. Presente. Pinta. Presente. Ricardo. Presente. Rosero. Presente. Salas. Salas. Por favor, si están aquí, nos pueden hablar un mensaje por lo menos. Estoy atento al chat. Santana. Presente, presente. Solis. Presente. Amai. Presente. Vera. Presente. Vinesa. Vinesa. ¿Se está por aquí? Ahí está. Ahí lo veo. Bien. Entonces, las personas que tienen falta es Díaz. No la veo, Díaz. Díaz y Paladines y Sanz. Díaz. Bueno, creo que está por ahí. Pero es ahí que está saliendo. Díaz. Bien, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.